Los insultos se miden depende de quién vengan. Hay veces, hay de ciertas personas, por ejemplo los petristas, cuando me insultan yo me siento halagado. Raro sería que un petrista me eche cumplidos. Ahí sí me tendría que preocupar, señores. Si en algún momento me admira uno de ellos, por favor, algo estoy haciendo mal. Pero los halagos también dependen de quién vengan. Y no todo halago nos tiene que enaltecer solo porque es un halago. Escuchemos aquí para que vean de qué estoy hablando. Yo tengo un buen nivel de diálogo con el presidente Petro. Ayudamos a Colombia en la paz. El presidente Petro es un hombre honorable, serio, lo escucho mucho. Estoy en diálogo con él, no voy a adelantar nada, solo que estoy en diálogo con él. Tuve la oportunidad de explicarle muchas cosas en este diálogo que tenemos. Las cosas que he explicado aquí y que seguiré explicando. Agradecemos todas las cooperaciones, de todos los que tengan posibilidad de cooperar con la paz de Venezuela. Se lo dije al presidente Petro, a quien respeto mucho. Es uno de los hombres más inteligentes que he conocido en mi vida, el presidente Petro. Muy inteligente. Tuve la oportunidad de conversar con él hoy y le expliqué muchas cosas. Y él sabe que nosotros tenemos la voluntad y la decisión de que en Venezuela triunfe la paz. Y Venezuela siga siendo albergue para las negociaciones de paz de Colombia. La paz de Venezuela es la garantía de que Colombia haga su paz. ¿Qué más se puede esperar de Petro? Es triste ver cómo el presidente de Colombia recibe halagos de un dictador como Nicolás Maduro. Un hombre que ha destruido a Venezuela con su tiranía. ¿Cómo puede ser que el líder de nuestra nación, señores, se deje elogiar por alguien que ha llevado a su país al borde del colapso? Esto es una clara señal de complicidad. Lo ha dicho Maduro. Habla con frecuencia con el presidente Petro. Dice Maduro que el presidente Petro es muy inteligente. Pues si lo dice Maduro, permítame dudarlo. Algo que ya sabíamos. Aunque inteligente sí tiene que ser porque buen orador, así diga mentiras todo el tiempo. Buen orador sí es. Petro está más alineado con las ideologías autoritarias que con la verdadera democracia, señores. Él está ahí en la misma línea de Maduro. Mientras los colombianos sufrimos las consecuencias de sus políticas, él se codea, señores, con aquellos que representan lo peor de América Latina. Esto es alarmante. Que Petro, quien debería estar defendiendo los intereses de Colombia, se deje influenciar por alguien como Nicolás Maduro. Esta cercanía, señores, no es más que una estrategia para distraernos de los verdaderos problemas que enfrenta nuestro país.